Televisión y seguidores de CNS Valledupar a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar, todo en nuestro clip informativo. Hoy martes 27 de octubre salen a Mercario a hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 2, 3 y 4. Esto aplica hasta las 8 de la noche para Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 298 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar, a 25.072 asciende la cifra de contagiados en el departamento, de los cuales 22.211 se han recuperado, 1.925 están aislados en casa, 46 están hospitalizados en sala general, 103 permanecen en UCI y 787 han fallecido. Después de la inscripción de candidatos al programa de 1.000 empleos del gobierno del Cesar, llevaron a cabo el estudio de perfiles, cruce con la base de datos del Departamento Nacional de Planeación, selección aleatoria y priorizando a la mujer, la Administración Departamental publicó la lista de favorecidos, el cual puede ser consultado en la página de la gobernación www.cesar.gov.co. La Administración Municipal de Pueblo Bello realizó el lanzamiento de la novena maratón departamental contra el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en el marco del Día Mundial de Prevención del Abuso Sexual, a celebrarse del 26 de octubre al 19 de noviembre del presente año. Recuerda que por encima de los derechos de los niños no hay ningún otro derecho, vamos a cuidar a nuestros niños en las calles, en las casas y vamos a cuidarlos siempre por el pueblo que todos soñamos. El alcalde del COPEI, Francisco Mesa Altamar, recibió un carro compactador que permitirá mejorar la calidad y cobertura y continuidad del servicio de aseo en el municipio. Creemos que esto puede ser la solución a los problemas y a las dificultades que se venían dando en los últimos meses en la atención y en la recolección permanente de basura. En San Martín, sur del Cesar, fue secuestrado la noche de este lunes el ganadero y palmicultor Efraín Londoño, de 82 años. El día de ayer, en horas de la noche, sujetos armados llegaron hasta la vereda Santa Paula. Estas personas amordazan a los que están aquí presentes y luego de que logran soltarse pasada la medianoche, dan aviso a las autoridades. De inmediato se genera el plan candado, que permite ubicar el vehículo donde llevan a esta persona, que es de la propiedad de la víctima. De igual forma, se sostiene todo el operativo en la zona, en coordinación con la Brigada Quinta y la Brigada 30, para acercar a estos autores de este hecho. En el momento se desconoce quiénes fueron los autores materiales del hecho. Luego de labores investigativas del crimen del Cobra, diario identificado como Jonathan Álvarez Toncel, de 30 años, ultimado a bala en el municipio de La Jagua, las autoridades lograron la captura de dos personas sospechosas por este hecho violento. Los móviles del crimen serían por hurto, ya que a la víctima le hurtaron un dinero recaudado y la motocicleta, la cual fue recuperada minutos después, gracias a la ayuda de la comunidad. Un menor de 14 años, identificado como Cristian Esteban Ortiz, perdió la vida luego de ser arrollado por un camión cuando se transportaba a bordo de una motocicleta sobre la avenida La Sabanita, en el municipio de Aguachica. Un vigilante comunitario, identificado como Elkin Fontalbo Sánchez, de 55 años, fue asesinado de seis impactos de bala a momentos en que llegaba a su residencia por dos motorizados. El hecho ocurrió la noche anterior en el barrio La Esperanza de Chimichagua. Ayer, en la carrera 25A número 35122 del barrio El Prado, en Valledupar, fue hallado el cuerpo sin vida de Luis Alfonso Valero Forero, quien era director de una escuela de ciclismo que llevaba su nombre. A la víctima, los vecinos no lo veían desde el sábado, y el mal olor que emanaba de la vivienda alertó a la comunidad de este hecho. ¡Gracias!